En un gesto cargado de simbolismo institucional y compromiso con las Fuerzas Armadas, Su Majestad el Rey Felipe VI ha protagonizado un hito histórico. Su primer embarque e inmersión a bordo de un submarino militar, el Isaac Peral S-81. Este acontecimiento no sólo resalta el respaldo de la corona al desarrollo tecnológico nacional, sino que también pone en el foco internacional a uno de los mayores logros de la ingeniería naval española. Hoy, en Rosa Reina Rosa, te contamos todos los detalles de esta visita real. El innovador submarino S-81, sus capacidades estratégicas y una mirada a la historia y el futuro de nuestra Armada. El 19 de mayo de 2025, Su Majestad el Rey llegó al Arsenal Militar de Cartagena, corazón de las operaciones navales españolas en el Mediterráneo. Recibido con honores militares por las principales autoridades de la Armada, entre ellas el Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, y el Comandante de la Flotilla de Submarinos, Pedro Márquez de la Calleja, Don Felipe fue fotografiado con la dotación de submarinistas antes de dirigirse a la fosa donde lo esperaba el S-81. Al embarcar, fue recibido por el Comandante del Submarino. Ya a bordo, el Rey subió a la vela y desde allí partió mar adentro. Durante la travesía se llevaron a cabo maniobras reales. Inmersión a cota máxima operativa, ejercicios de vía de agua y navegación a cota periscópica. El monarca recorrió las instalaciones internas y compartió una meridiana, la tradicional comida naval, con la tripulación. La elección del Arsenal Militar de Cartagena como escenario para la visita real no es casualidad. Esta instalación, inaugurada en 1732 bajo el reinado de Felipe Pinqui, ha sido históricamente el principal astillero y base naval del Mediterráneo español. En 1918, los fosos de los diques secos comenzaron a servir como muelles de submarinos, función que aún desempeñan tras su reciente remodelación. La visita de Su Majestad, el Rey Felipe VI, al S-81. Isaac Peral no solo representa un gesto de apoyo a la Armada Española, sino que también simboliza el compromiso de la corona con el avance tecnológico y la defensa nacional. Durante su estancia, el Rey participó en diversas maniobras, incluyendo una inmersión a cota máxima operativa y ejercicios de emergencia, demostrando la plena operatividad del submarino. Además, compartió una meridiana con la tripulación, fortaleciendo los lazos entre la institución monárquica y las Fuerzas Armadas. El submarino Isaac Peral es el primero de los cuatro sumergibles de la serie S-80 Plus, construidos íntegramente por la empresa pública Navantia. Con 80,8 metros de eslora y un desplazamiento sumergido de casi 3.000 toneladas, el S-81 representa la primera generación de submarinos diseñada 100% en España desde 1888, fecha en que el inventor Isaac Peral votó su prototipo en la Bahía de Cádiz. Una de sus mayores innovaciones es el Sistema de Propulsión Independiente del Aire, AIP, que le permite permanecer sumergido hasta tres semanas sin necesidad de emerger. Esta capacidad lo convierte en una pieza clave en el nuevo concepto de guerra silenciosa y de largo alcance. Su dotación, compuesta por 40 submarinistas, entre ellos 8 oficiales y 14 suboficiales, opera un sistema altamente automatizado que reduce riesgos y mejora la eficiencia. El S-81 Isaac Peral es el primero de la clase S-80 Plus, una serie de submarinos de ataque construidos por la empresa española Navantia en Cartagena. Con una eslora de 80,8 metros y un desplazamiento en inmersión de casi 3.000 toneladas, destaca por su Sistema de Propulsión Independiente del Aire, AIP, que le permite operar sumergido durante semanas sin necesidad de emerger. Este avance tecnológico posiciona a España entre los pocos países capaces de diseñar y construir submarinos de forma autónoma. El sistema AIP del S-81, denominado BEST, Bioethanol Stealth Technology, utiliza bioetanol para generar hidrógeno, que a su vez produce electricidad mediante una pila de combustible. Este sistema permite extender su autonomía en inmersión hasta tres semanas, lo que reduce sustancialmente su nivel de detectabilidad. Incorpora tecnologías de combate de última generación, interoperables con la OTAN, y sistemas de guerra electrónica y sonar pasivo de largo alcance. Sus misiones principales incluyen Protección de fuerzas navales y convoyes Obtención de inteligencia y alerta temprana Ataques antisubmarinos y antisuperficie Infiltración de fuerzas de operaciones especiales Defensa de espacios marítimos e incluso negación del uso del mar También puede actuar como plataforma de adiestramiento y reconocimiento costero, lo que lo convierte en una herramienta polivalente y estratégica. Y puede desplegar torpedos, minas y misiles, tanto contra buques como contra objetivos en tierra. Su sistema de combate integrado, desarrollado junto a Indra, permite operar sensores, armas y sistemas de comunicación de forma centralizada y en tiempo real. Además, cuenta con capacidades para misiones de inteligencia, operaciones especiales, ataques a tierra, antisubmarinas y evacuación de civiles. El sistema integrado de combate del S-81, basado en la arquitectura S-Comba, proporciona un alto nivel de integración y redundancia, permitiendo operar en prácticamente cualquier condición, incluso si el buque ha sufrido daños importantes. El proyecto S-80 no ha estado exento de dificultades. Iniciado en 2005, el diseño inicial tuvo que ser corregido por problemas de balance y sobrepeso. Gracias a una alianza con empresas internacionales como General Dynamics, el proyecto fue rediseñado y relanzado con éxito. El S-81 fue amadrinado el 22 de abril de 2021 por la princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón, reafirmando así el compromiso de la Casa Real con este programa. Días después, el 7 de mayo, fue puesto a flote y en 2023 fue entregado oficialmente a la Armada tras rigurosas pruebas de mar. El programa S-80 Plus representa una apuesta estratégica de España por la autonomía en defensa y la innovación tecnológica. El programa contempla la construcción de tres nuevos submarinos. S-82 Narciso Monturiol, S-83 Cosme García y S-84 Mateo García de los Reyes. Todos en distintas fases de desarrollo. Las operaciones submarinas destacan por su discreción. Un submarino puede modificar por completo un escenario táctico sin ser visto. En 1982, durante las maniobras Ocean Venture, un viejo submarino español logró acercarse sin ser detectado al portaaviones estadounidense USS Saipan, lo que dejó una profunda impresión en los mandos aliados. Hoy, el S-81 permite llevar esa capacidad al siglo XXI, con un diseño pensado no sólo para la guerra silenciosa, sino también para la disuasión y la soberanía tecnológica. Las operaciones submarinas son fundamentales para la defensa y la seguridad marítima. Durante las maniobras conjuntas hispano-norteamericanas Ocean Venture, en 1982, el submarino español S-34. Cosme García logró acercarse sin ser detectado al portaaeronaves estadounidense USS Saipan, demostrando la eficacia del arma submarina española. Más recientemente, el S-81 participó en los ejercicios Dynamic Mariner Flotex 25 de la OTAN, donde su rendimiento fue destacado tanto por su tecnología como por la preparación de su tripulación. Al regresar al arsenal de Cartagena, lucía una escoba atada al periscopio de observación, símbolo tradicional que indica una misión cumplida con excelencia. La inmersión de Su Majestad el Rey Felipe VI en el Isaac Peral S-81 no es sólo un gesto simbólico, es la afirmación del compromiso de la corona con la defensa nacional, con la innovación tecnológica y con los hombres y mujeres que sirven bajo las aguas, invisibles pero imprescindibles. Con el S-81, España entra en la élite mundial de países que diseñan y construyen sus propios submarinos de última generación. Y nosotros, desde Rosarreina Rosa, te seguiremos contando los hitos que marcan el rumbo de nuestra historia contemporánea, con elegancia, rigor y profundidad. Gracias por ver el video.